les dije una semana atrás en las regulaciones del intracostal que los policías no juegan los policías están esperando cualquier pifiadita que tú hagas para darte un ticket aquí te dejo dos visualizaciones no importa si eres hombre mujer no perdona raza ni color están esperando que tú hagas algo para darte un ticket así que pendiente y sigue el reglamento llámame que te busco la persona que estaba corriendo el jet ski no sabía que ahí no se podía correr pero el policía le da el ticket y después que le da el ticket le explica que porque le dio el ticket y le está diciendo que de dónde a dónde es que ella puede correr señores chequen ser bien en donde pueden correr antes de darle a la gasolina llámame que te busco dale like dale like desde ahora que el día está comenzando gracias a dios que nos dio un día precioso hermoso vamos a disfrutarlo vamos para holover sambal y estamos encendidos dale like dale like que te estoy esperando dale like papá llámame que te busco ya y ahora los dejo con los cinco integrantes de la familia te busco y a luna te busco le gusta estar sentada en mi asiento y yo como buen papá le cedo mi asiento ya estoy parado una hora y media llámame que te busco y él es el pescado michael el único pescado humano de miami y ella es delby la mamazonga dominicana más bonita de todo miami y y él es el adriano el hombre más inteligente de todo orlando y yo soy miguel te busco y me dicen el sambalero llámame que te busco recuerde que la camisa de sambalero ya está disponible en www.migueltebusco.com para que represente bien lo que es ser un sambalero llámame que te busco ayer el sambal abierto hoy cerrado los policías dando tickets los policías dando tickets la orden del día tres veces lo he visto en lo que he llegado aquí y la gente lo que le gusta es sambaliar y bienvenidos a la isla más sambalera de todo miami beer can island y la orden del día era lo que es que había más de cien que es que ese día y nunca había mirado tanto y es que en todo este verano llámame que te busco encendido envío can island y si cuando usted llega no tiene espacio en la isla tiene el ancla y como quiera va a pasar un día espectacular llámame que te busco llámame que te busco llámame que te busco señores hoy estamos en el agua hoy no hay arena vamos a ver como nos va les voy a explicar algo cuando no hay arena a nosotros se nos hace difícil con Michael porque Michael quiere estar en el agua metido entonces ahora no hay arena porque está todo lleno y tenemos que estar aquí ahora lo que quiere es tirarse, 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 tirarse todo el tiempo llámame que te busco delvin hoy es tu día echa para acá dile delvin delvin echa para acá no hay arena pero esto es el paraíso dile el paraíso dile el paraíso llámame que te busco para que te busco que te busco llámame que te busco llámame un saludo cuando tanto Y la música de los vecinos de al frente me tenían encendido. Para la gente que usa kayak, ese día no era el mejor. Porque el viento estaba a 20 millas por hora y la corriente de agua era tan fuerte que meneaba los botes. Imagínate la fuerza que tiene que hacer una persona que use un kayak ese día. Se cansaba demasiado. Llámame que te busco. Y el pescado Michael dijo, mami. Y cuando ese dice mami es comida. Y como pueden ver, le gusta comer solo. No le gusta que nadie le de la comida. Miren el bote amarillo que está al frente de mí. Viene hacia acá. El capitán del barco está al frente. Dejó el guía solo. Y por poquito me pica el ancla. Y lo que nunca me había pasado. Me tuve que tirar al agua para salvar mi bote. La gente no está pendiente de las corrientes de agua. Ese bote por poquito me da a mí. Me tuve que tirar. Me tuve que tirar a salvar mi bote. Porque no está pendiente de las corrientes de agua. Graba el bote ese. Me tuve que tirar. Me tuve que tirar a empujar ese bote. Porque si no me estaba viniendo para encima de mí. La gente no se da cuenta de la corriente de agua. Hermano, cuando el viento está de allá para acá. El bote tuyo va a venir hacia mí. Tú te tienes que parquear por lo menos 50, 75 pies más lejos. Capitanes de barco siempre tienen que estar pendientes. Hacia donde la corriente de agua los va a mover. No ha pasado nada. Y como yo siempre digo. En el agua todo el mundo se tiene que ayudar. Llámame que te busco. Enséñame que hay hoy Adriano. Mira. Adriano se está haciendo chicken nuggets y dos cheeseburgers. Adriano en la casa. Llámame que te busco. Están presentes de uno en elнова acá. Están presentes de ahora. Cuántas las están scenelyes de aquí? y como pueden ver el adriano cuando le pique el hambre me dice sácame ese barbeque que yo mismo me voy a hacer mi comida llámame que te gustó aquí tenemos otro llámame que te busco ese sí es san valero ese está aquí desde los viernes y se va hoy domingo gracias por el apoyo que le han dado a mi canal mi gente de corazón muchísimas gracias dios me los bendiga le voy a hacer una preguntita rápido osorio osorio me ayudó a mí una vez que yo tuve problemas con el bote que se me quedó yo le voy a hacer una preguntita cuántas personas tú ayudas semanalmente 20 y 30 señores eres tú una más tú una más cuántos son ustedes son tres cosas que son como 100 semanales 100 semanales más que eso en un año hicieron 3500 cuántas personas tienen seguro que vale mejor gastar 200 pesos al año en el seguro yo se lo estoy diciendo y se lo estoy diciendo personalmente con un profesional pájense un seguro 200 pesos al año va a salir mejor así no si hay alguien que se queda donde se puede conseguir instagram captain tobo de parte miguel te busco llámenlo y él está disponible 24 7 papá gracias osorio llámame que te busco pájense 200 dólares que mucho más económico llámame que te busco suscríbete a mi canal miguel te busco llámame que te busco los policías se van nosotros entramos para acá esto está cerrado hasta la fuera seis de la tarde fuera seis de la tarde mira está abierto y siempre de camino para por lo de la familia san valera llámame que te busco y i no 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 Gracias por ver el video.